de cómo sacar todos esos dones y talentos que tenemos para hacer esto grande, llevarlo a otro nivel. Así que bienvenida mi Angelita, la sala es tuya, un abrazo virtual para ti, para Juliancito y la sala toda tuya. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buenas tardes, qué rico poder estar aquí, muchas gracias mi Angie por esta invitación, por permitirme hablar con todo tu maravilloso equipo, con todas las personas que hoy de pronto tienen un primer impacto, hoy están viendo cómo funciona, qué es esto, cómo se come, realmente qué hay atrás de todo esto. Así que muchas gracias mi Angie, siempre, siempre se los he dicho, tienen una patrocinadora espectacular, por aquí también veo a Cata, creo, no sé, ahí estaba como mirando, tienen una patrocinadora espectacular, yo Angie la amo, de verdad que he aprendido muchísimo de ella desde mis inicios, he tenido la oportunidad de aprender mucho, así que aprovechenla mucho, aprovechenla al 100%, porque de verdad tiene muchísimo todo que enseñarles a todos ustedes y a todos nosotros. Así que bueno, hoy les voy a contar un poco sobre mi historia, sobre cuáles fueron esos inicios, porque realmente todos tenemos un inicio en este negocio y en cualquier cosa que nosotros hagamos en nuestra vida, siempre empezamos de cero y eso es lo importante. Yo cuando empecé, empecé este negocio a mis 25 años, a mis 25 años estaba buscando qué iba a hacer, me gradué como fisioterapeuta y resulta que me fui para Londres buscando hacer una maestría, porque supuestamente iba a llegar acá a Colombia iba a conseguir el super empleo con el ingreso y yo estaba montada en una nube que todavía no sabía cuál era la realidad. Así que como recién profesional, recién graduada, me fui para Londres y empecé a investigar un poco yo qué podía hacer. Realmente empecé a averiguar cuál era la maestría que yo quería hacer y decidí hacer una maestría en la unidad de cuidados intensivos y la quería hacer en Londres. Entonces me fui para allá, vivía ya como 6 años más o menos, 5 años más o menos en Londres y fue un proceso súper bonito, fue un proceso muy duro también que me tocó vivir. Me tocó prácticamente a mis 25 años aprender a volar allá sola, porque obviamente pues no iba a tener el apoyo económico de mis papás, porque pues pasar de pesos a libras esterlinas los iba a arruinar. Entonces les dije, no se preocupen, la decisión fue mía, así que yo simplemente tengo que mirar cómo vuelo también. Y en ese momento fue cuando conocí Nuskin, llegó mi prima, me contó un poco sobre el negocio. Al principio la verdad yo le dije, claro, yo la verdad es que no sé si yo sirva para esto, yo jamás en mi vida he hecho algo así, yo soy fisioterapeuta, no tiene que ver nada con la parte comercial, yo creo que yo para esto no voy a servir. Y en ese momento mi prima me dijo, pues mira, ven, conoce, escucha, y si te gusta, chévere, y si no, pues también, no pasa nada. Entonces yo empecé en ese proceso, en ese momento de hecho, conocí muchas historias entre esas, conocí a Angélica Herrera también, a Pate Acosta, y empecé a hablar con muchas personas que hoy son muy exitosas, y me llamó mucho la atención. Y la verdad fue que en ese momento yo dije, esa es la vida que yo quiero tener. Yo no me veo trabajando 70 años de mi vida, haciendo turnos, posturnos, 24 horas, toda mi vida por un salario mínimo, pero qué más hay, qué más hay para mí afuera, realmente cuál es la proyección que yo puedo tener en mi vida. Y en ese momento, fue cuando yo dije, yo voy a hacer este negocio, pero lo voy a hacer bien, lo voy a hacer profesional, de verdad, le voy a meter toda la ficha, como decimos acá, a que esto sí o sí me funcione, no hay un paso atrás. Y en ese momento decidí no hacer la maestría en Londres, y decidí hacer este negocio de verdad bien. Así que cuando empecé a trabajar como todos, y eso es una parte súper importante, porque muchos no somos tan emprendedores, muchos tal vez no tenemos ese don. Yo realmente no lo tenía, yo nunca fui una persona que hablara mucho con la gente, yo nunca fui una persona que vendiera dulces en el colegio, que yo dijera, soy súper comercial, nunca fue así. Entonces yo decía, yo no sé si yo sirva para este negocio, pero mis queridos amigos, les digo algo, todo en la vida se aprende. Y eso es lo más importante que yo he podido vivir en este negocio. Y es un proceso de siete años ya que me ha llevado a aprender, que me ha llevado a saber hacer este negocio. Y eso es lo más importante, que realmente tenemos un sistema, con todos sus partes, su línea ascendente, tenemos un sistema donde realmente nos enseñan a hacer este negocio. Y es ahí cuando yo miraba atrás y yo decía, ¿será que a mí alguien, alguien afuera, un fisioterapeuta que tenga mucho éxito, que tenga su clínica en la unidad de cuidados intensivos, que era lo que yo quería, ¿será que él va a venir y me va a decir, ven, yo te paso todos mis tips, ven, yo te enseño cómo vas a tener la mejor clínica para que te vaya bien en tu vida? Entonces, cuando yo empecé a ver eso, yo decía, obviamente no va a haber ninguna persona que me vaya a enseñar todo, que me vaya a dar todo su conocimiento simplemente para que me vaya bien, ¿sí? Si por el contrario me van a ver como una competencia. Eso es algo que no pasa en este negocio. Y eso fue algo que, fue algo que a mí la verdad me atrapó mucho cuando yo empecé porque yo vi tanta ayuda, vi tanta ayuda de tantas personas y todos ayudándome, enseñándome, ven, hazlo así, hazlo así, este es el camino. Entonces, cuando yo vi eso dije, este es un negocio que yo quiero hacer y lo quiero hacer bien. Así que así empecé, me fui para Londres y cuando me fui para Londres dije, no voy a hacer ninguna maestría, entonces voy a hacer este negocio de verdad y empecé a hacerlo con mucho miedo porque, imagínense, en ese momento yo decía, Dios mío, y si no hago la maestría y si me va mal en este negocio, entonces todo el tiempo que voy a perder. Entonces, eran como muchos nudos en mi cabeza, en mi mente en ese momento y yo decía, Dios mío, por favor, guíame por el mejor camino porque no tengo ni idea. Y en ese momento la verdad fue que dejé la maestría ahí en stand-by y decidí ya dedicarme a hacer este negocio porque empecé a ver en un mes que ya me estaba ganando tres veces más de lo que yo me ganaba como fisioterapeuta trabajando todo un día en la clínica. Y eso fue como el detonante que hizo, que yo dijera, ya. Yo voy a hacer este negocio en serio. Así que es ya cuando estaba en Londres y aquí es donde todo proceso de un emprendedor, toda persona que quiera empezar su negocio, que quiera empezar a tener éxito en su vida, a tener ciertos resultados, ciertas metas económicas, espirituales, físicas, personales, lo que ustedes quieran, vamos a empezar a tener desafíos. Y los desafíos, de hecho, es parte de la vida de un emprendedor. Entonces, en ese momento en Londres yo empecé a tener todos los desafíos que ustedes no se alcanzan a imaginar. Yo en esos momentos, la verdad digo, yo no sé cómo rayos yo hice para hacer este negocio en Londres. Si tuve absolutamente todas las excusas para yo haber dicho, sabes que este negocio está muy duro, aquí está completamente complicado, no hagamos nada, no hagamos más este negocio. ¿Por qué? Porque cuando yo me fui a Londres, primero, no sabía el idioma, porque me fui como estudiante. Segundo, no conocía a una sola persona en Londres. Yo decía, voy a abrir el mercado en Londres, pero no conocía ni siquiera a una sola persona. Tercero, no sabía hacer este negocio. Llevaba apenas un mes en el negocio. Imagínense qué experiencia yo iba a tener para ir a abrir un mercado. Entonces, yo decía, Dios mío, o sea, tantas cosas en contra. ¿Será que yo sí voy a poder hacer esto acá? Mi esposa todavía no estaba haciendo el negocio conmigo. Él, de hecho, ni siquiera sabía. Porque cuando yo empecé el negocio, yo decidí no decirle absolutamente a nadie. Y la inversión, que fue el dinero que yo me conseguí, porque yo quería mis tecnologías también para mostrarlas, para los espapar y todo, para usarlas. Y esa inversión que yo hice al inicio, a mis 25 años, ¿de dónde iba a tener? Si estaba recién graduada, no estaba trabajando, estaba viendo apenas qué iba a hacer con mi vida. Pero yo me conseguí ese dinero prestado. Y ese prestado fue que yo tomé el tiquete que mi mamá me había pagado, me había dado el dinero para irme a Londres el otro mes. Entonces, yo cogí ese dinero y lo invertí. Y nadie supo, mi mamá no sabía, nadie, absolutamente nadie de mi familia sabía. ¿Por qué? Porque si yo les decía, pues tal vez me iban a decir, no, pero tú estás loca, eso no funciona, y eso qué es, y eso tal. Entonces, no me sirve, en ese momento no me servían cosas negativas. Yo estaba, de verdad, muy positiva. Yo estaba pensando en que sí o sí esto me iba a funcionar. Yo no tenía otro pensamiento en mi mente. Entonces, en ese momento yo no dije nada, absolutamente nada. Y así fue cuando yo arranqué el negocio de una. Entonces, ya cuando estaba en Londres, obviamente yo tenía un perro atrás, como Angie dice, ese por qué que necesitamos, ese deseo ardiente también. Y yo tenía ese perro atrás, ese perro atrás que no me dejaba tranquila, porque yo necesitaba responderle a mi mamá por ese dinero. Ustedes se imaginan donde el otro mes yo le dijeron, no, perdí el dinero, mamá, me mata, porque ya teníamos todo preparado. Entonces, en ese momento, yo tuve esa meta atrás, yo tuve ese perro atrás, y sí o sí, eso fue lo que me hizo mover. Entonces, en la vida de un emprendedor, necesitamos tener esas metas. Necesitamos, es una obligación que tengamos esas metas atrás, que realmente tengamos algo atrás que nos haga mover, que nos haga levantar todos los días, muy temprano, acostarnos tarde, trabajar y tomar acción, hablar con muchas personas, presentar este negocio, pero eso lo saca algo, algo por dentro. Eso no es simplemente, ay, chévere, vamos a hacerlo. No, tú necesitas sentir algo que realmente te salga por dentro, y eso va amarrado con ese por qué, con ese perro grande que tú tengas atrás. Entonces, cuando yo tenía eso, imagínense, yo hacía cinco citas, seis citas diarias, y me volví representante de marca en ocho días. Y en un mes me volví sociadoros, en ese momento, porque yo necesitaba pagar eso, yo necesitaba sí o sí que esto me resultara, que eso me funcionara. Así que cuando me fui para Londres, yo decía, ¿cómo rayos voy a hacer este negocio? Yo no conozco a nadie, yo no tengo ni idea cómo hacerlo. Fue demasiado duro, duro, y eso es normal en la vida de cualquier emprendedor, de cualquier empresario. Eso nos va a pasar siempre, ¿sí? Y cada vez que crezcamos más, los problemas van a ser más grandes. Entonces, por eso en este negocio, decimos, la persona que llega a ti, Meli, es porque ha solucionado muchísimos problemas. Entonces, eso realmente fue lo que me pasó a mí cuando yo llegué a Londres, y fue que me encontré con muchos desafíos. Empecé a encontrar muchos, muchos, muchos desafíos, que obviamente me generaban, yo le digo, esos enanos mentales que tenemos todos acá en nuestra mente, y son esos enanos mentales que no nos deja avanzar, ¿sí? Son esos enanos mentales que a toda hora te están diciendo, ay, Patricia, tú no vas a poder con este negocio. Ay, por acá me aparece tu foto, pero es equipo global. Ay, Liliana, Ángela, tú no vas a poder con este negocio. Es mentira, tú qué vas a poder, pero no vas a llegar allá. Entonces, son esos enanos mentales que siempre van a estar ahí en nuestra mente. ¿Listo? Si pueden abrir sus cámaras, se los agradecería mucho, porque a mí me encanta verlas, y siempre estoy aquí como interactuando mucho con todas. Gracias, Ani. ¿Listo? Entonces, eso es importante. O sea, nosotros necesitamos empezar a tener esos desafíos para realmente crecer más como personas, crecer más como empresarios. Y allá nosotros llegamos y nadie nos dijo cómo se hacía este negocio, porque nadie sabía. Éramos los únicos latinos allá en Londres. Entonces, nosotros íbamos a una reunión de puros ingleses, de puras personas de otros países, antes de habla inglés, y nadie nos decía nada. Y nosotros, bueno, vamos la otra semana a ver si de pronto nos encontramos a un latino que nos diga cómo rayos se hace este negocio, qué hacemos, cómo mostramos el negocio, cómo presentamos. Y íbamos la otra semana, ningún latino. Y la otra semana con la esperanza, ningún latino. Y nosotros, Dios mío. Y ahí fue cuando volteamos la torta y dijimos, bueno, este desafío tan grande, vamos a verlo como una oportunidad. Y cuando nosotros cambiamos ese chip y aplastamos esos humanos mentales que no nos dejan avanzar a nosotros y que en la vida siempre están ahí pegándonos y pegándonos y pegándonos y pegándonos y diciéndonos cosas y dándonos miedo y haciéndose nos de miedo de todo, de cada paso que damos, nosotros empezamos a matar esos humanos mentales y vimos ese desafío como una gran oportunidad. Y en ese momento dijimos, bueno, pues vamos a hacer entonces los primeros rubis latinos en Londres. Y nos vamos a tomar este mercado con la comunidad latina. Entonces empezamos a trabajar muy fuerte, sin contacto, sin saber del negocio, nos tocó ir a sitios donde se reunían como los latinos, donde estaban, ustedes saben que siempre en los países, ahí en donde venden los buñuelos, el pan de ono, donde están todos los latinos y allá nos fuimos a meter. Entonces fuimos y nos tocó ir a coger esas, ¿cómo es que se llama eso? Ay, se me olvidó. Las tarjeticas que uno hace como para promocionar el negocio. O para promocionarse a uno. Entonces empezamos a recoger todas las tarjeticas de los que vendían gines, de los locales, de los odontólogos, de no sé qué, de no sé qué. Y empezamos a recolectar todas esas tarjetas. Y llegábamos a la casa y empezamos a llamar en frío. Entonces a llamar en frío, a llamar en frío. Entonces fue un proceso bastante, bastante, bastante difícil. Es decir, donde obviamente empecé a confrontarme con muchas cosas porque a mí no me gustaba llamar. Yo jamás había cogido el teléfono para llamar a alguien. Jamás me habían dicho no, 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 no. Y a nosotros como seres humanos no nos gusta recibir no. Y ese es uno de los mayores detonantes de este negocio por la cual muchos no llegan a ser timelins, no llegan a ser diamantes azules porque nos dejamos del no. Entonces eso para nosotros fue algo que nos hizo fuertes. Realmente nos hizo crecer como personas, como empresarios, como emprendedores recién empezando allá. Entonces nos tocó supremamente duro porque a mí a veces las personas me dicen es que yo no tengo tiempo, es que yo no sé qué, es que yo no sé qué. Y yo le digo si tú supieras que todo lo que tú me estás diciendo, yo tuve todo eso reunido en Londres y más porque era absolutamente todo. De verdad no tenía contactos, no hablaba el idioma, no sabía hacer el negocio, estábamos solos, no existían estas cosas virtuales donde nos capacitaban, donde teníamos un sistema. O sea, no teníamos ni idea cómo hacer este negocio. Aparte no teníamos los contactos, teníamos que salir y conseguir nuevos contactos. Entonces realmente fueron tantas cosas, tantas cosas que obviamente nos empezaba también a dar miedo. Aparte de eso, el tiempo, porque yo estaba estudiando, pero aparte me tocaba trabajar para poder mantenerme en Londres, para poder simplemente pagar un cuarto que es tremendamente costoso. Entonces me tocaba levantarme supremamente temprano, ir a hacer algo que yo jamás en la vida había hecho acá. Y era ir allá, a otro país, a lo que nos toca, a todos los latinos cuando nos vamos allá, y es a ir a limpiar y a trapear. Entonces me fui para allá y resulta que me tocaba madrugar como a las 3 de la mañana para irme a un cleaner, a hacer un cleaner. Era una universidad donde me tocaba trapear, barrer de todo, baños, mejor dicho. Y salía, obviamente, de todos los días ya, pues uno está cansada, porque es un trabajo físico, no es un trabajo mental. Entonces, todos los días en lo mismo, a las 3 de la mañana, a esa madrugada, con ese frío tan tenaz en Londres, de ahí me tocaba ir a estudiar inglés, de ahí entonces me tocaba ir a hacer el curso que estaba haciendo, y de ahí salía a las 6 de la tarde y tenía que ir a hacer otro cleaner, porque si no, no me podía mantener y pagar un cuarto en el que vivíamos compartido con más personas, con indianos, con de todo. Entonces, obviamente, no teníamos el tiempo, o sea, no teníamos para nada, para nada el tiempo, y esa fue otra cosa que yo decía, Dios mío, ¿yo cómo hago este negocio si de verdad, o sea, de verdad es que no me da, o sea, no me da el tiempo? Entonces, yo lo que hacía era que en la hora del almuerzo, si hay personas acá que tienen sus empleos, que están trabajando, ese desafío, véanlo como una oportunidad. Y la verdad, eso fue lo que yo hice, yo empecé a ver todos los desafíos y todos los obstáculos como una gran oportunidad. Y en ese momento dije, pues bueno, en la hora del almuerzo empezaba a hacer la cita, y les contaba sobre el negocio rápidamente, al final les decía, bueno, cuéntame si te interesa, no te interesa, cómo te puedo ayudar, y listo. Entonces, yo empecé a hacer eso, y solamente pues me tocaba hacer una cita diaria, y eso cuando podía. Y los fines de semana, sábados y domingos, entonces ya de pronto podía hacer más citas y compensar lo que no había hecho en la semana, ¿sí? Entonces, fueron muchas cosas que realmente nos tocó tremendamente difícil cuando estábamos en Londres, pero así todo en cuatro meses cerramos nuestro Rubik, y nos ganamos nuestro primer viaje de éxito que fue a Las Bermudas, pero nos dieron otro viaje porque no alcanzamos a llegar acá. Entonces, realmente, esto es para qué? Es para que, de verdad, cualquier persona que esté aquí, que simplemente tenga la intención y decida hacer este negocio creando, y que lo pueden hacer. Lo pueden hacer totalmente. Ustedes no se imaginan todos los desafíos que tuve yo. Estoy segura que todos ustedes pueden hacer algo grande, y pueden ver este negocio como una gran oportunidad. Así que, en ese momento, empezamos, yo empecé a trabajar mi organización en Colombia y al mismo tiempo en Londres. Entonces, empezamos a trabajar y empezó a crecer las cosas en Colombia hasta que llegó un momento que yo le dije a mi esposo, mira, yo no voy a seguir perdiendo más tiempo acá limpiando pisos, limpiando universidades, limpiando baños. Yo lo que estoy viendo acá es una oportunidad tremendamente grande y yo me voy a ir para Colombia. Y yo quiero que tú te vayas conmigo. Entonces, él me dijo, ¿sabes qué? Y como al otro mes, ya estábamos acá en Colombia, nos vinimos, él hizo un MBA en su profesión, allá en Londres, y obviamente se dio cuenta exactamente de lo mismo. De lo mismo, y era que no le pagaban un buen empleo. Entonces, se aburrió y ahí fue cuando él me dijo, ¿sabes qué? Hagamos este negocio de verdad. Entonces, en ese momento cuando nosotros llegamos, nosotros llegamos y dijimos, vamos a seguir con este negocio tiempo completo. Ni tú vas a conseguir un empleo, ni yo voy a conseguir un empleo. Y llegamos acá a Colombia, a hacer eso tiempo completo, y resulta que nos pusimos la primera meta recién llegados a Colombia. y dijimos, en el primer año de nuestro negocio, vamos a ponernos la meta de pagar nuestro primer apartamento de contados. Y esa fue la primera meta que me puse a mis 25 años cuando empecé este negocio. Y dije, tiene que ser en un año. Y en ese momento, obviamente, con 25 años no tenía vida crediticia, no tenía nada. Entonces, el préstamo me lo prestó mi mamá. Entonces, imagínense, mi esposo, Dios mío, si le quedamos mal a la suegra. Eso no puede pasar. Entonces, en ese momento, imagínense cómo es la mentalidad de las personas que tenemos cerca también y que queremos muchísimo, pero que es una mentalidad de pobreza que nos educan a todos desde pequeños. Entonces, yo le decía, mami, préstame el crédito a tu nombre porque a mí no me van a dar un crédito. Nosotros vamos a pagar ese apartamento de contado en un año. ¿Sí? ¿Y saben qué me decía mi mamá? Mi hija no se... Y me hacía así en el hombre. Mi hija, no se preocupe, que si no se puede, pues algo hacemos. Miramos a ver, se vende. Y yo decía, no, mami, yo lo voy a pagar en un año. Entonces, ella como que, ¿cómo? Si yo llevo pagando mi casa 60 años. Imagínense la respuesta de ella. Y yo le dije, yo te voy a demostrar que con este negocio, mami, yo lo voy a hacer. Y te voy a demostrar que tú vas a tener la vida que nunca pudiste tener. Y eso te lo voy a dar yo gracias a este negocio. Entonces, ella se quedó como que... Y resulta que esa primer meta se cumplió y pudimos pagar nuestro apartamento gracias a este negocio, gracias a esta plataforma, gracias a esta gran oportunidad. Lo pudimos pagar en un año y en un mes. Se nos alargó un poquito. En un año y en un mes. Pagamos nuestro primer apartamento. A mis 25 años tenía cero deuda. No teníamos que sacar dinero para pagar otra cosa. Entonces, todo era activos, activos, activos. Y resulta que a mis 26 años dije, pues bueno, vamos a empezar en el mundo de las inversiones. Y compramos unos apartamentos. Entonces, empezamos a invertir gracias al negocio. Entonces, a mis 26 años ya tenía inversiones. A mis 26 años prácticamente yo ya tenía mi pensión asegurada. Entonces, la oportunidad que tenemos con este negocio es grande. Es maravillosa. De verdad, es muy grande. Y tenemos que aprovecharla. Y más en este momento. A mis 27 años seguimos invirtiendo. Y hoy, a mis 32 años, ya puedo decir que tengo esa tranquilidad económica. Nunca, nunca me imaginé que a mis 32 años yo me fuera a sentir tranquila económicamente. Que fuera a tener esa paz económica. Y cuando tú tienes eso, tiene paz en todos los sentidos. Porque empiezas a tener abundancia espiritual, abundancia física. Porque tienes paz. Entonces, tienes paz. Y aparte de eso, no son cosas materiales. Porque con el dinero sí. Con el dinero podemos hacer muchas cosas. Podemos tener una casa hermosa. Podemos tener el carro. Podemos tener cosas. Pero eso, ese no es el significado de la vida. Y yo siempre he dicho, nosotros cuando nos morimos, nos morimos si no nos llevamos ni siquiera a un ladrillo. Pero sí nos vamos a llevar la experiencia. Sí, cuando estemos en ese lecho, vamos a decir, ¿será que valió la pena que yo hubiera puesto los pies en la tierra? ¿Será que valió la pena? ¿Será que yo hice algo por la vida, por la humanidad, por las personas? Y eso realmente es lo que empieza a pasar en este negocio. Que cuando tú empiezas a tener una vida de éxito, realmente empiezas a tener después una vida de significado. Y eso es lo que le pasa a todos los team elite cuando ya empiezan a tener sus vidas económicas solucionadas. Realmente ya es cuando uno empieza a dar otro paso más adelante. ¿Sí? Y eso realmente es lo que me ha pasado a mí en esos maravillosos siete años que llevo en este lindo negocio, en esta linda oportunidad. Y los viajes, los viajes son espectaculares. El estilo de vida, no sé que a mí me ha dado más de diez viajes gratis, me he pagado un solo peso por esos viajes. Las personas que están acá conociendo y escuchando apenas tienes la oportunidad también de poder cambiar tu estilo de vida. Y algo que a mí me permitió este negocio en mi primer año en mi segundo año, perdón, fue haber hecho algo que tal vez con mi profesión, que tal vez como fisioterapeuta, que tal vez con un empleo yo jamás hubiera podido hacer por mis padres. Y fue darles una sonrisa a mis papás. Mis papás se han matado trabajando toda, toda su vida. Ese es el momento que con sus 65 años tienen que seguir trabajando. Y mi próxima meta es jubilarlos a ellos. pero jubilarlos con una jubilación de verdad grande, con una jubilación donde ellos puedan disfrutar. Si ellos quieren ir a viajar, si quieren ayudar, si quieren hacer lo que quieran, ellos lo pueden hacer. Y en mi segundo año con este negocio, mis 26 años, entonces les pude dar algo que mi profesión jamás me lo hubiera dado. y fue darles un viaje. Les dimos un viaje para los seis, para mis suegros, para mis papás, mi esposo y yo. Y dijimos, bueno, de eso se trata, de disfrutar la vida, de tener experiencias, de realmente llamar esto calidad de vida. Calidad de vida no es que vivas en una casa bonita y tengas un Mercedes. No, para mí eso no es calidad de vida. Para mí calidad de vida es poder invitar a mi familia, poder disfrutar con ellas. Si hoy digo, no quiero trabajar, me voy a ir a invitar a mis papás a donde quiera, lo puede hacer y eso es lo que esta negocio me permite en estos momentos. Yo hoy puedo perfectamente decir a mis papás, vámonos de viaje, ¿qué quieren hacer? Y eso, eso es a lo que yo les llamo calidad de vida. Así que en mi segundo año dijimos, vamos a darle algo que ellos nunca han tenido en su vida. En 60 años nunca han tenido. Mis papás, ni siquiera tenían pasaporte. Si acaso habían viajado a San Andrés en 60 años. Es justo y ahí es cuando yo digo, es justo, es justo tanto trabajo, es justo levantarse todos los días a las 6 de la mañana y llegar a las 8 de la noche manteniendo una fábrica de calzado que tienen ellas para mantener a sus hijos, pero para que ellos no se hayan disfrutado toda su vida, sino que se la hayan pasado trabajando de lunes a sábado. Y ahí es cuando yo digo, es justo, es justo una vida así y por eso fue que el segundo año dijimos, vamos a darle un viaje, vamos a darle un viaje, pero un viaje que ellos no vayan a olvidar nunca. Un viaje donde todo está incluido, donde cuando ellos lleguen se sientan como reyes, se sientan como jamás ellos se hayan sentido, donde puedan ir a una tienda y puedan decir, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, ni siquiera lo hacían, ni siquiera lo hacían teniendo ahí. Y les decía, compren lo que quieran, no hija, pero cómo, eso está muy caro. Y yo, mami, compren lo que quieran. Entonces, imagínense, imagínense cómo, cómo, cómo nosotros o cómo afuera o cómo la educación, qué sé yo, nos ata tanto a nosotros para que nosotros estemos tan maniatados que ni siquiera de verdad pensemos más allá, ¿sí? Porque el 99% de la población vive sobreviviendo y el 5% realmente son personas millonarias. Personas muy exitosas. Entonces, en ese momento, los llevamos a ellos, me los llevé para un crucero por las Bahamas, los llevé a Estados Unidos, su sueño era estar en Miami, conocer los grandes edificios como mi mami le dice. Ese era su sueño, era estar allá, no sé, me eriza la piel y me dan ganas como de llorar. Entonces, en ese momento, cuando yo los veía a ellos así, imagínense, me tocó irles a sacar el pasaporte, sacarle las visas porque no tenían y nos los llevamos a un viaje, eso fue como un mes y medio, casi dos meses viajando con mi suegro, mis papás, mi esposo y yo. Entonces, yo me acuerdo mucho que cuando estábamos almorzando y yo llegué y les pasé como una carta, como un sobre sellado y ahí estaban los tiquetes. Entonces, se los puse ahí sobre la mesa y les dije, alisten su chingue, como les digo yo a ellos, su chingue, su vestido de baño. Entonces, les dije, alisten su chingue y ellos como así, ¿para dónde nos vamos? ¿Qué eco? Y yo les dije, nos vamos lejos. Entonces, ellos como que no se la creían y cuando yo le vi a ellos la cara de felicidad, sus ojos aguados, mi papá, en esos momentos en la mesa, cerró los ojos y se le salió una lágrima. Yo jamás había visto llorar a mi papá y se le salió una lágrima y me dijo, yo pensé que me iba a morir sin poder conocer Estados Unidos porque era su sueño y cuando yo vi eso dije, wow, este negocio simplemente pagó todo. Con este momento, este negocio pagó todo lo que yo he hecho, no necesito nada más. Simplemente verles a ellos la cara de felicidad, la cara de emoción. Parecían unos niños y que llevo pero ya hace frío, calor y que llevo y que alisto y que maleta entonces es algo lindo, realmente eso es lo que nos da este negocio, es algo lindo, es lo que nosotros podemos hacer con nuestras familias, es ese sentido de emprender pero emprender para tener una tranquilidad económica, para tener una paz económica y eso lo da esta plataforma, esto lo da nuestro plan de compensación, esto lo da Velocity. Entonces, hay algo grande que podemos hacer aquí. Ni les cuento cómo fue el viaje, fue maravilloso, ellos se sentían como reyes, fue algo súper lindo, fue algo muy abundante, algo que ellos jamás habían vivido, yo creo que ha sido la mejor experiencia que ellos han tenido en sus vidas y ellos lo dicen. Ahora tenemos muchos otros viajes, teníamos uno para Europa que su otro sueño es conocer París, pues lamentablemente por esta cuarentena y esto no hemos podido porque inmediatamente se pueda, ya es otra cosa. Entonces, ahí es donde yo les digo, cuando uno empieza a solucionar su vida económica, entonces empiezas a darle felicidad a esas personas, a esos seres que tú tanto quieres, es como nos dicen en el avión. ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes se han montado en el avión? Lo que dice el micrófono, lo que dice la persona que está ahí sobre las mascarillas, ¿sí se acuerdan qué dice? Exactamente, pero a mí me están haciendo señas. Entonces, dice, ayuda a los niños, ponte, ponte tu máscara y apenas tengas tu máscara amarrada, puesta, ta, 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 ayuda a la persona que tienes al lado. ¿Sí? Entonces, va lo mismo en este negocio. Si nosotros queremos realmente hacer un cambio, no solamente para los seres que amamos, para las personas, sino también para la humanidad y para muchas personas, primero pongámonos nuestra máscara, primero ayudémonos nosotros económicamente, inmediatamente en ese momento, ustedes van a poder hacer algo muy grande por la humanidad, muy grande, por las personas que ustedes quieran ayudar. Así que, los quiero dejar simplemente ya con una frase que a mí me gusta mucho y es, y es para todo emprendedor, realmente es para toda persona que hoy está emprendiendo, que hoy quiera realmente hacer algo grande, algo diferente en su vida y es, si tienes miedo, si tienes mucho miedo, hazlo. Pueden pasar dos cosas. Si tienes miedo, puedes llegar a caer, vuela, pero, también puedes llegar a volar. Tienes esas dos opciones, o te caes o vuelas, pero tienes las dos posibilidades ahí para que tú decidas cuál vas a escoger. Entonces, volemos, volemos que este negocio nos permite volar, este negocio nos permite hacer todo lo que nosotros queramos en nuestra vida. Así que, me encantó haber estado acá con todos ustedes, que tengan un bonito día, que Dios los bendiga y vamos con toda porque lo que va a pasar en Latinoamérica, créanme que es grande y con esta nueva forma de calificación acelerada, lo que va a pasar es grande y estoy segura que de acá muchos van a ser el primero de octubre, rubíes, diamantes, diamantes azules, tímeli y esa es la idea, la idea es que todos como Latinoamérica crezcamos. Así que, muchas gracias, Angie, muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad que, bueno, agradecemos de corazón el aporte que nos haces al equipo, sabes que siempre vas a contar con nosotros nuestras casas, estoy segura que es tu casa también, así que muchísimas gracias, disfruta, disfruta porque sé que lo que viene todavía les falta mucho por hacer junto con tu esposo y adivinen que el miércoles de hombres empresarios lo vamos a tener invitado a él, a su pareja, la persona que ha hecho el complemento perfecto en este dúo dinámico, les digo yo, así que lo vamos a tener el próximo miércoles, su esposo va a hablarnos de cómo el hombre, los hombres se emprenden en este negocio, así que de hoy a invitar porque si esto a ustedes les gustó, no se imaginan lo que viene porque los dos son dinamita, ok, así que muchísimas gracias a todos, súper conectados hoy, spa virtual a las 8 de la noche, mañana tendremos un sábado súper recargado, sábado en la mañana entrenamiento con la compañía y unos líderes a nivel global a las 10 de la mañana y 4 de la tarde tendremos spa virtual nuevamente, el domingo vamos a descansar porque ya terminamos los entrenamientos del sistema 7, pero arrancamos el lunes súper empoderados nuevamente con toda nuestra programación, ok, así que mis amores si están invitados hoy por primera vez en esta sala de negocios, no dudes, llama a la persona que te invitó y dile, bueno, cómo se hace, con qué lo hago, cómo lo hago, esa persona tiene la estrategia, tiene el plan, tiene la acción, tiene todo para ayudarte y únanse a nuestro sistema educativo semanal para que se empoderen, ok, así que un abracito a todos, Angelita, te amo, no sé si tengan alguna pregunta, creo que Angelita nos puede contestar rápidamente una o dos preguntitas, mi Angelita, se me iba pasando el detalle, dale, dale, quién quiere hacer rápidamente una preguntita, si tienen algo y nos aporte, Angelita, bueno, puras felicitaciones, gracias, gracias, hermosa, gracias, muchísimas gracias, son palabras motivantes, me encanta escucharte, gracias, gracias, todo el mundo te agradece, mi Angelita, vale, con mucho gusto, vamos con toda y que tengan un bonito día, gracias, mi Angie, a ti, chao, chao, muchas gracias,